¿Cómo estás? Qué bueno poderte saludar. Yo soy el cocinero Álvaro Barrientos y hoy junto a San Lobos te traigo un plato de invierno delicioso. Vamos a preparar una sopa de congrio con verduras. El tipo de congrio que vamos a utilizar hoy día es el congrio dorado. Y además vamos a utilizar muchos vegetales que estoy seguro que tú puedes encontrar con mucha facilidad. El único distinto va a ser la papa dulce, esta papa camote que es sencillamente delicioso. Ven conmigo a este maravilloso paso a paso. Vamos a partir haciendo un sofrito con cebolla picada en cubos pequeños, zanahoria, pimentón rojo, apio, tomate, orégano, laurel y sal. La sal que vamos a ocupar es sal de mar entrefina. Olla con aproximadamente 3 cucharadas soperas de aceite de oliva y vamos agregando los vegetales del sofrito. En relación al pimentón puedes utilizar del color que tú tengas. Si tienes de tonos distintos mucho mejor porque recuerda que la comida entra por la vista. Comienza a mezclar, condimenta inmediatamente con tu variedad de sal de mar entrefina logos en cantidad moderada y al final rectificas y dale cocción a este sofrito. Este proceso a fuego medio tarda aproximadamente 5 minutos. Sofrito listo, delicado, hermoso, pasado de sabor, dispone la papa camote cortada en bastones y cubre parcialmente con agua hirviendo. Comenzó a hervir, disminuye un poquitito el fuego para que haya un hervor muy controlado. Tapa y cronometra a partir de este momento 10 minutos. Han transcurrido 10 minutos y ahora vamos a poner unas puntitas de espárrago repartidas por distintos lugares. Si no tienes espárrago puedes ocupar cebollino, berenjena o zapallito italiano, el vegetal que tú tengas. Cerramos y damos cocción por 5 minutos más. Momento de depositar nuestros medalloncitos de congrio desprovistos de su piel. Muy bien, no te preocupes porque tengas poco caldo. Es así. Mira, volvemos a tapar. Muévelo si quieres un poquitito que después ya no lo vas a poder hacer porque el congrio es un pescado muy, muy, muy delicado. Bien, a partir de este momento volvemos a tapar y contabilizamos tan solo 8 minutos. Congrio al dente. Agregamos un chorrito de crema de leche para refinar y una cantidad muy generosa de hojas de cilantro recién lavadas. Estamos listos para llamar a nuestros invitados a la mesa. Un poquito de pimienta negra recién molida encima y listo. Por favor, no sirva en plato. Lleva la olla a la mesa porque esto realmente es comida deliciosa, maravillosa, que llama la atención por sus colores, por su aroma y sobre todo por su sabor. Muchas gracias por dejarnos acompañarte en la cocina junto a San Lobos. Gracias. 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 Gracias.